Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM. Muchas gracias a la señora Tere Medina por el asesoramiento de todas las semanas y el arreglo de mi cabello como siempre es gentileza de Claudia Dávalos de Geritash. Volvemos a presentar otro acto del 9 de julio, en este caso desde el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. En esta fiesta vamos a ver cómo se declaró nuestra independencia, recordando un poquito el pasado y relacionándole con el presente, sobre todo, como tú lo has dicho, sobre el mundial que está en este momento tan pero tan importante para nosotros. Trabajo que se ve hoy en el escenario pero que se ha trabajado en las aulas durante estos últimos días. Exactamente, las docentes estaban trabajando con los contenidos que tienen planificados, todo relacionado con esto de la independencia, relacionándolo con la actualidad y lo que estamos viviendo. Mientras disfrutamos las imágenes del acto, hablar un poco de lo que se viene para este receso invernal o periodo de vacaciones. Así es, están llegando las tan ansiadas vacaciones de invierno, donde nuestros alumnos podrán descansar y recargar pilas para encontrarnos nuevamente y continuar en la segunda etapa del año. Con esto les quiero recordar que nuestro jardín continúa abiertas sus puertas en sus horarios habituales. ¿Mensaje para los chicos? ¿Mensaje para los padres que han confiado? ¿Qué confían en ustedes? El mensaje para los chicos es que disfruten, que disfruten en familia, que salgan con los papis y sobre todo que exista mucho diálogo, el diálogo que nos hace tanta falta en este momento y sobre todo a los papis escuchar a nuestros hijos, escuchar y compartir el mayor tiempo posible con ellos. Señor Martita, gracias por la invitación y felices vacaciones para usted también. Gracias Roxana, gracias por estar y espero disfruten este acto.